¿Qué mejor manera de iniciar este boletín mostrando la siguiente imagen? Se trata del acuerdo legislativo que confiere el título de benemérito al Cuerpo de Boberos de Costa Rica. Este importante reconocimiento se otorgó el 14 de julio de 1965, fecha en que la institución celebró sus 100 años de fundación, preparando los aeropuertos para desastres. Así se denomina el taller que inició esta semana en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. El fin del taller es fortalecer la capacidad de respuesta de los colaboradores del aeropuerto en caso que alguna institución de atención de emergencias deba salir o ingresar al país para sumarse a labores de ayuda humanitaria ante una catástrofe. Es una metodología muy sencilla, pero que permite mediante una evaluación rápida y sistemática determinar qué necesidades tenemos y qué aspectos de mejora podríamos recurrir para lograr que en un momento dado nuestros aeropuertos sean puntos accesibles y reales para situaciones de emergencia. Esta semana tuvimos el gusto de recibir a los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública en el Centro de Operaciones de Bomberos F-5. Conocer la forma en cómo se trabaja en torno a la huelga nacional y cuáles son las decisiones que se toman para no afectar el servicio que ofrece el Cuerpo de Bomberos en todo el país fue parte de los objetivos de la visita. El fin de semana anterior, los bomberos de la estación de Miramar fueron un claro ejemplo de servicio y generosidad. Esto lo demostraron luego de embellecer las instalaciones de la Plaza de Deportes del Cantón de Montes de Oro. Los bailarines del fuego llenaron de música y emoción a quienes participaron de la Feria de la Salud organizada el sábado anterior en el Estadio Nacional en el marco del Día del Corazón. Ellos aprovecharon el evento para compartir mensajes de prevención sobre la importancia de mantener una vida activa y saludable. En este caso particular vamos a trabajar con una estrategia ofensiva. Gracias a nuestra capacitación y al compromiso, seremos un referente a nivel nacional e internacional.